No estoy aquí para cantar Ni para ser feliz No vivo para trabajar Ni para hacer venir Si me presento dicen que Quizá no sé ni hablar ¿Y qué más da? Soy uno más Y lo sé hacer muy bien No es quién soy Si no para qué Si no es por ti Jamás sabré No con paciencia espero yo No con la oportunidad No es que yo soy Si no para qué Si no es por ti Jamás sabré Jamás sabré No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!